La Comisión Nacional del Agua advierte de la formación de la tormenta tropical Vod en el Océano Pacífico. Indica que su centro se localiza a 690 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se debilitará hacia el fin de semana a una baja presión sin tocar tierra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defiende la guerra de Israel en Gaza durante un discurso en el Congreso estadounidense. Además, critica a quienes protestan contra la guerra en los campos universitarios y otros lugares de Estados Unidos. Lionel Messi reacciona en redes sociales a lo ocurrido en el partido de Argentina ante Marruecos durante la apertura del torneo de fútbol masculino en París 2024, donde el VAR anuló un gol al albiceleste casi dos horas después. El astro argentino calificó el hecho de insólito. Intensamente, 2 se convierte en la película animada más taquillera de todos los tiempos superando a Frozen 2, que hasta entonces lideraba la lista, informa Disney. El filme de Pixar supera ya los 1.460 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 14 de junio.